¡Buenos días muchachos! ¡Feliz viernes! O, como dicen en inglés, Tent's God is Friday, como restaurante TGI. Bueno, creo que el restaurante no ha de haber inventado esa palabra, esa frase. Mucho menos el famoso TGI. Lo que sí siempre me he preguntado es que por qué nosotros no decimos gracias a Dios es lunes, o gracias a Dios es martes, o gracias a Dios es miércoles, o gracias a Dios es jueves, gracias a Dios es sábado, o gracias a Dios todavía considerado uno de los mejores días de la semana, que es cuando comienza la semana el domingo, gracias a Dios es domingo. Sin embargo, siempre usamos el, ay gracias a Dios, hoy es el último día, hoy es viernes. Entonces, pero bueno, tiempo, tiempo, vamos a hacer una parada técnica. Muchachos, la parada técnica que tengo que hacer es, es algo que es justo y necesario. He trabajado, realmente fuerte esta semana, entonces, el perigual es sencillo, algo humilde. Si están viendo hacia atrás, creo que el detrás de mí ya están más o menos adivinando. Así es que vengo a darme este pequeño break. Gracias. Gracias. 2 días un cafecito un cafecito un cafecito bueno muchachos como pudieron ver ahí les dejé el blooper no me funcionó estas cosas de prueba y error me fui a Catarina pero el viento estaba demasiado fuerte y la luz estaba demasiado fuerte también y no me logro ver solo tan sombra entonces bueno ni modo entonces lo que les había dicho ayer que no se escucha absolutamente nada era que hay que darle gracias a Dios que pierde y hay lugares como esto que yo vengo no sé depende del tiempo y cuando puedo hay veces voy a lugares usted dice bueno pero yo no tengo la posibilidad de ir a esos lugares así entonces yo lo que hago es que me voy a parques me voy bien temprano a parques en la ciudad que son muy tranquilos muy relajados pero si hay que levantarse temprano y se lleva su cafecito yo me traje mi rosquilla me traje mi cafecito todavía sigo con mi rosquilla sigo con mi cafecito y si usted no coma café y no come rosquilla puede traerse un jugo puede traerse un batido puede traerse agua puede traerse cualquier cosa solamente para sentarse para relajarse para meditar antes de comenzar el día ahora si lo puede hacer diario excelente y si se puede hacer diario solamente hay que levantarse temprano eso es todo las personas que a mi me conocen así muy personalmente saben que yo me levanto super mega archi temprano yo soy muy tempranero me gusta porque aprovecho el tiempo entonces cuando la gente ya anda en la calle a las 8 de la mañana yo por lo menos tengo aproximadamente de 2 horas a 3 horas de haberme levantado ya he hecho muchas cosas yo entonces sobre todo hoy como hoy viernes me gusta hacer esto porque hoy es cierre de semana ahorita que llegue a la oficina lo más seguro es que mi jefa o mis supervisores me van a pedir cierta información cierta tarea de última hora y saben que como siempre y para variar te la van a pedir para que la entregues ayer o sea la quieren para inmediatamente para allá entonces va a haber tensión va a haber estrés ahorita voy a la oficina y posiblemente voy a estresarme y está bien porque el cuerpo se puede estresar hay buen estrés y mal estrés y en este caso se creen mal estrés pero hay que estar preparado para eso y por eso yo ahorita ya cargué mi batería ahorita voy al 100% hoy voy con la batería al 100% entonces esto me ayuda mucho a terminar mi semana y a llevar la mente más clara a tener una mejor perspectiva del día y no estar tan saturado hoy por la mañana me metí a mi cuenta de Instagram para lo que han visto mi cuenta de fotografía de Instagram entonces la foto automáticamente me salía en los medios sociales de las redes sociales y ya porque si no me gusta contactarme mucho en la mañana de mucho de eso en la mañana cuento mucho ya en la mañanita en la mañanita no no es muy recomendable meterse en muchas redes sociales porque creo yo que te contamina pero bueno esa es percepción mía bueno entonces muchachos ahí se las dejo nos vemos nos vemos de nuevo si te gusta el video dale las mentiras que dale like no le des like esto es puro rollo vaya muchachos se cuidan entonces recuerden visitar mi canal de mentiras no hay canal de YouTube esto es pura mentira va pues muchachos nos vemos ahora si portense bien ya saben denle gracias a Dios por todo lo que les ha sucedido por lo bueno y por lo malo no gasten plata este fin de semana ahorren y denle gracias a Dios por el trabajo que tienen nos vemos muchachos por la familia que tienen por la esposa que tienen por los padres que tienen por todo el mundo y si tenés una mala jefa o mal jefe también dale gracias a Dios por eso nos vemos muchachos